El diputado Luis Alberto Campos Campos, de la fracción parlamentaria del PRD, hizo uso de la voz para dar a conocer el posicionamiento de su partido, el de la Revolución Democrática, en torno a la Agenda Legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Nuestras propuestas consideran, amén de los 11 puntos del programa de acción inmediata que nuestro partido impulsa en el ámbito nacional, temas relacionados con las materias del fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción, del apoyo a las víctimas y ofendidos del delito, de la desindexacción del salario mínimo en el Estado, el robustecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la regulación a detalle de la extinción de dominio, el andamiaje jurídico a fin de que sea implementado un sistema de control de constitucionalidad local y muchas más. De todas estas, quiero resaltar las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento al sistema estatal anticorrupción, en concordancia con el sistema nacional en la materia, ya que, de la fija misión de garantizar que el sistema estatal anticorrupción actúe con tal efectividad, deriva nuestra obligación de emitir y armonizar más de 10 normas locales dentro de las que destacan las reformas a la constitución política del Estado, la nueva ley del sistema estatal anticorrupción, la nueva ley de responsabilidades administrativas del Estado, la nueva ley de justicia administrativa y la expedición de una nueva ley de fiscalización superior del Estado o su reforma a la existente. ¡Gracias!